Mira que te lo tengo dicho, Rocío. Arrancaba Joaquín Pratt antes de emitir unas imágenes en las que se veía a ella y a Olga Moreno, tras la liposucción, fumando por las calles de Madrid. Según ha dejado entrever el presentador, parece que siempre le aconseja que, cuando la van a grabar las cámaras de los reporteros, apague el cigarrillo. Y es que él opina que, queda muy feo, a pesar de todo lo que se ha liado hoy en el plató del programa de Ana Rosa con el nuevo enfrentamiento entre Marta Riesco y Alessandro Lecchio, Joaquín Pratt ha tenido tiempo para hacerle llegar una recomendación, a Rocío Flores.